Por eso siempre ando con mi banda Lo mismo de siempre, sé que van a la marca Por eso siempre ando con mi banda Lo mismo de siempre, sé que van a la marca La P100 de Champagne Yo no quiero guerra con nadie Si aquí nadie sabe qué pasó o no Si no tenía casa Ahora quiero una mansión Y ahora solamente digo lo que siento Pero como ya no siento no me sale nada Soy incredula de los sentimientos A mí los sentimientos me volvieron mala Y yo solo sé que quiero romper money en mi cartera Que mi éxito no lo comparto con cualquiera Que los que se fueron cuando yo dormía afuera Se pueden pirar y yo la pasé mal Y no hicieron nada Que quiero rentar money en mi cartera Y que mi éxito no lo comparto con cualquiera Y que los que se fueron cuando yo dormía afuera Se pueden pirar y yo la pasé mal Por eso siempre ando con mi banda Lo mismo de siempre, sé que van a la marca Por eso siempre ando con mi banda Lo mismo de siempre, sé que van a la marca Cuatro o cinco años que para ti ya no existo Y ahora te ofendiste porque te he dejado en visto ¿Y quién fue la hita si esa era mi bitch? No habla mierda de mí, solo habla mierda de ti mismo Ya mismo, panameño representaré Cien por ciento chorrera, no a viva, vía no estaré De mi mamá y de mi papá y yo me encargaré Por haber creído en el sueño que desde siempre soñé Vamos a cogerla suave Más la vida tú y yo no somos iguales Si me caigo me levanto por mis ideales Mis ideales son bien anormales Quiero a mi mamá todo lo que me pilla Romper la tarima como Irana Palestina Y que me conozcan en cada esquina Y callarle la boca a la loca de mi vecina Que quiero rantamonia en mi cartera Que a mi éxito no lo comparto con cualquiera Y que lo que se fueron cuando yo dormía afuera Se pueden pirar y yo la pasé mal Y no hiciste nada Que quiero rantamonia en mi cartera Y que a mi éxito no lo comparto con cualquiera Y que lo que se fueron cuando yo dormía afuera Se pueden pirar y yo la pasé mal Y no hicieron nada Ahora cariño es que viene lo bueno Me voy a cansar de contacto a tercero No quiero esa gente que envidia la gente No se van o se tienen a mi veneno No, no, ya no quiero falsos a mi lado, lado Si el éxito estamos condenados A 160 venimos sin frenos Yo te voy a lo que te de lo bueno Que no falte mi cantante que como le gusta uno de esos Ya no quiero falsos a mi lado, lado Si el éxito estamos condenados Por eso siempre ando con mi banda Lo mismo de siempre, sé que van a la marca Por eso siempre ando con mi banda Y lo mismo de siempre, ellos van a la marca Mueren por la marca Jace López Yeah, yeah, it's right now I'm at my music lesson I'm in W.S. When I kill ya La Fuerza Yeah, yeah, it's right now The reunion, yeah